Situaciones de que involucran un hacha, que involucran un auto roto por ese hacha, que la situación terminó con una de las dos personas en un hospital de la zona con lesiones. Vamos a la protagonista a ver cuál es la devolución. Esmeralda, estás del otro lado de la línea, ¿cómo te va? Hola Luis, ¿cómo estás? Disculpen, pero estoy en una escribanina y estoy saliendo a hablar porque esto es una mentira absoluta. ¿Cómo están todos? Bueno, ante todo estamos preocupados por los detalles que estaban brindando con respecto a las versiones que llegaban acá. A ver, contame. Yo te voy a decir una cosa, vos sabés que yo te quiero mucho, pero ante todo lo vi anoche, yo no lo noté preocupado, primero, porque no me han llamado ni siquiera para quequear de información. Si eso que ustedes están diciendo fuera verdad, me tendrían que haber por lo menos llamado para quequear. No, 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 no voy a hablar yo. Ustedes a mí me tendrían que haber llamado, a mí nadie me llamó para quequear nada. Vos, vos, Diego, me llamás a ver si estoy refriada o no estoy refriada. Perdóname, te llamó producción. Ni siquiera hablaron ahí en decir, si a mí me hubieran estado diciendo todo lo que ustedes hicieron, lo mínimo que tendría que haber dicho gente digna es decir, pobrecita, Esmeralda, admiten lo que me está pasando. Y ni siquiera hicieron eso. No quisimos juzgar y en algún momento Luis Bremer habló que eso hay que ponerle nombre y de ser cierto sería violencia de género y lo dijo Luis en este programa. A ver, Esmeralda, 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 a ver, ayer se contó un... No, 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 muy mal, estoy muy enojada con ustedes. Yo siempre les di a todos ustedes toda la información. Me daban por si pinté una goma, no pinté una goma, por si tengo alergia, no tengo alergia y no me daban por esto. ¿Qué pasó, Esmeralda? Bueno, no se hagan los carados, chicos. Bueno, pero por eso, contanos, Esmeralda, contanos, Esmeralda, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la verdad? No me griten, Luis. No me griten, Luis. No, estás gritando vos, yo no te grito, trato de devolverte para que me escuches. No, 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 estoy hablando encima mío una cosa muy grave, que es un falso testimonio, que lo están haciendo quedar mal ustedes al canal, porque el canal, ustedes trabajan, el canal, yo sé que es muy proactivo por la violencia de género, y ustedes ni siquiera chequearon información, dijeron que tenían tres fuentes, ¿por qué no llamaron a Marcelo? ¿Por qué no llamaron a Arturo Villanueva? ¿Por qué no me llamaron a mí? Los llamamos, Esmeralda, déjame decirnos, no es mi intención pelearme con vos, ni mucho menos, te quiero. Y por eso, te llamamos a vos, lo llamamos a Marcelo. ¿Por qué no dijeron al aire, si a Esmeralda le pasó esto, lo siento mucho, cuando pasó lo de Jay Mamon y nuestro chico... Solo me voy a hacer cargo de lo que me toca, lo conté para preservarte a vos, lo conté para preservarte a vos. Vos lo mandaste, hay un mensaje de texto, cuando yo tengo una alergia, me llamamos 80 veces... Esmeralda, me llegó al aire la información y producción, en paralelo que a mí me llegaba la información, se ocupó de llamarte a vos y a Marcelo. Una vergüenza, una vergüenza. Esmeralda... A ver, pregúnteme, ¿qué tenés para decir? Esmeralda, Dani Ambrosino, te saluda. Hola, Dani, ¿cómo te va? Yo ayer te escribí y... Sí, vos sí, fuiste el único, y Carlos Monti. Y también le escribí a Marcelo, y Marcelo... También lo sé, y te felicito y te agradezco. Ahora, lo cierto... Y te contesté al toque, a diferencia de lo que dicen los demás, Dani. Sí, ahora, lo que dice Diego, digo, a él le llega la información por tres fuentes diferentes. Bueno, tienen pruebas, supuestamente... Entonces, lo que queremos saber... ¿Qué pruebas tiene Diego, a ver? De los testimonios. ¿Y dónde está? ¿Puyeron los acá? Sonos de récord, Esmeralda. ¡Sacalos! Te repito, la información... Igual, perdón. La di para preservarte. Me parecía importante hacerlo público. Igual lo que me parece importante, más allá de... No me tenés que preservar de nada, porque, ¿sabés qué? Que a mí me hacen eso, como hice con el presidente de la Daria, que le hice un juicio por iglesia a quien le dice, lo primero que hubiera hecho. Si bien me hacen una cosa de la que ustedes están diciendo, ¿sabés qué? Es lo primero que hago. Igual se habla en términos de una fuerte discusión, ¿eh? No dije, porque no me consta. Una era una discusión de pareja fuerte. Eso es lo que me llega a mí. Ah, bueno. ¿Sabés qué? No, estamos... Estoy en una escribanía, él vive en el campo, lo veo los fines de semana, lo veo... Alguna vez... Hoy está acá abajo, en un bar, abajo de la escribanía donde yo estoy. Ni siquiera es que encaja. Ahora, Esmeralda, digo, más allá de la discusión que puedas tener vos con Diego... Como cuando pasó una vez, que también se convirtió en que yo había... Esme, déjame preguntarte. Digo, algo, algo... Bueno, pero tratemos de calmar los ánimos. No, calmen ustedes los ánimos, porque están haciendo algo muy grave, porque es mi imagen, es mi imagen de mi novio... Bueno, pero precisamente por eso está saliendo al aire. Es familia. Por eso está saliendo al aire. Es una familia de todo el mundo, es una locura lo que hicieron, Diego. Pero... Podés decir si fue cierto, o si todo fue falso, o si algo de todo eso fue real. Sí, Bolenora con él, estoy feliz con él, me estoy yendo de viaje en dos semanas con él, que me acompañan por trabajo, a mí... No, 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 no entiendo lo que están diciendo. O sea, realmente, realmente, si ustedes tienen pruebas, muéstrenlas. A ver, muéstrenlas, no las pueden entender porque no es verdad. Tenemos tres testimonios distintos, gente que los conoce bien, que nos hablaron de una fuerte discusión, incluso una... No quiero dar más datos de la cuenta, hay cosas que me guardo, pero bueno, una de las personas me refirió que no había muy buena relación con parte entre vos y parte de la familia de Paolo. Yo me llevo re bien, mi mamá es la mejor amiga de Dolores de la Madre. Imaginate. Esmeralda, a ver, me gustaría que vos cuentes con tus palabras si esto tuvo origen en alguna confusión, tuvo origen en algo que pareció pero no fue. ¿Cómo estás vos hoy con tu pareja y cómo estás con tu familia política? Yo creo que estoy perfecto, está todo bien, realmente no sabía ni que había pasado esto en el día de noche, lo sabía por Marcelo Villanueva y por Arturo Villanueva. Ustedes saben que Marcelo Villanueva siempre está al pie del cañón, no chequearon ni a mí ni a cuando siempre chequean. Esto es muy peligroso para ustedes y es la primera vez que me ven enojada porque vos, 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 Luis, sabés que yo te amo, pero esto me extraña de vos. Y de vos, Diego, tengo todo grabado. Si tengo un refrio o no tengo un refrio, y ni siquiera tuvieron la sororidad tanto de que se alardean, decir, si pasó esto, que es lástima con Esmeralda. ¿Sabés qué? Pero entonces... Pésimo, pésimo. Pero si no pasó, me estás diciendo, ¿de qué nos vamos a solidarizar, digamos, si la situación no sucedió? ¿Lo dieron por hecho? ¿Yo lo vi? No, no, no. Siempre en potencial, pero a ver, la... Ah, sí, aunque hablen en potencial. ¿Y mi imagen? Estás hablando ahora con nosotros, Esmeralda, Diego. Vos tenés la posibilidad, como lo estás haciendo en este preciso instante, de decir que eso no ocurrió y contar... Y también tengo la posibilidad de hacer falso testimonio. No, porque acá se habló siempre en potencial, Esmeralda. Si vos tuviste la oportunidad de ver el programa, no se aseguró absolutamente nada, porque ayer, durante todo el programa, la producción, Dani Ambrosino, te estaban escribiendo para tener tu testimonio. Como no podíamos asegurarlo, porque no dábamos con vos ni con Marcelo, se habló en potencial de la información que teníamos. Con Marcelo dieron. No mientan. Marcelo le relató mentiras. Pero no lo negó, Marcelo. ¿Marcelo no lo negó? No. Ahora, yo me pregunto, Esmer, yo me pregunto... Sí, Dani. ¿Quién podés tener alrededor de tu entorno que, obviamente, le pasa la información al equipo, a Diego... O no la quiera bien. ...que no te quiere bien o que inventa estas cosas? Porque, a ver, Diego es una persona muy seria como periodista, y si tiene una información y tiene tres fuentes diferentes... Diego fue siempre una gran persona, pero a mí no me llamó. No lo haría para perjudicarte. Sería lo último. Sería lo último porque sos amiga. Lo conté para preservarte. Escribirme. Escribirme. ¿Es esto verdad? Estaba al aire, Esmeralda. Te llamó producción, Natalia lo sabe. Te llamó producción a vos y a Marcelo, y no respondieron. Y si querés entrar en ese terreno, te digo, Marcelo, por cada vez que te nombramos, al instante nos llama. Ves el programa casi todos los días. Justo ayer nada. Y justo fue el día que contamos algo grave. Acerca a tuyo y no le quiero caer a Marcelo, ¿eh? Vos lo trajiste a la palestra. La verdad es que está todo grabado. Marcelo acabó todo. Que no digan cosas que no son. Igual vuelvo a lo que te pregunto. Ojo con lo que decís, Diego. Igual vuelvo. Yo lo digo en base a fuentes y gente que es de mi confianza. No es que me escribe uno por redes sociales y me cuenta algo así porque jamás lo diría. Es gente que te conoce tanto a vos como a tu novio. Por eso lo conté. De todas maneras lo conté en condicional. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.